MANGAS DE PANINI La serie actualizadas que tiene ahora en día Panini Manga en Argentina Cuáles ya están completitas y cuáles están abiertas Nos encontramos con Bakemonogatari Que ya tiene ya más de 19 tomos Más de 18 tomos Ya estamos antes de los últimos dos arcos principales Que cerraría esta adaptación del manga Esta adaptación del anime basado en la novela ligera Claro que sí Pero, pero, pero Bakemonogatari es una de las series que vino dentro de la segunda tanda de mangas Que publicó la editorial en el país Como se harán los primeros manguitas Acá tenemos Resero por ejemplo Los primeros manguitas de Panini en Argentina Eran de importación Eran de importación de México Con una calidad de papel totalmente distinta De menor calidad se puede decir A un precio que no era competitivo Por lo cual actualizaron el papel Empezaron a imprimir en el país Y nos encontramos con estos tomitos Con portadas, con sobrecubiertas Nos encontramos con Shutsukeisen Shutsukeisen que ya casi está al día Con los tomos de Japón Shigantomakia que es un tomo unitario también Viene dentro de estas últimas tandas De series publicadas por el bueno de Panini Kaguya-sama que este año terminó por completo Claro que sí En una edición que es hermosa y envidiable Verser que Uff, verser lo que fue en Argentina Se pudo publicar gracias a Panini después de mucho tiempo Pero, pero, pero El mes pasado nos prometieron Que iban a salir una edición especial Que todavía no se llegó a publicar en el país Y en México ya sí Después tenemos otras series como Yuvi-Oh! Tenemos ahí Ah, Hachimachi Diary Claro que sí Orange también Tenemos a Amigos del fin de semana Tenemos Orange también Que lo vienen publicando El Incidente Darwin Es una de sus series últimas en publicarse Tenemos My Dress of Darling Que se está publicando mensualmente al día de hoy Shangri La Frontier Que ya va por el tomo número 7 El de En Ring Que es una parodia del juego Que tiene dos tomitos hasta ahora publicados Chita Hatsukoi Ya tiene varios tomitos Claymore Logró finalizarse Claymore es una serie que es recomendadísima Claro que sí Junto con Altunit y Skill Que es una serie de dos tomitos Basado en la película Basado en la novela original Después tenemos Heavenly Desilusion Heavenly Delusion Que se llegó a publicar la primera temporada del anime No sabemos si saldrá una segunda Tenemos Mono Nogatari Lovely Complex One Punch Man Que ya está en los últimos tomitos Que One Punch Man Es una de las series que salió en esta primera fila De series publicadas por Panini Que tenía esta calidad bastante dudosa Noragami Que después de mucho tiempo salió un nuevo tomo Doctor Stone Que ahí lo vemos con el tomo número 23 Doctor de Piedra Claro que sí Junto con los tomitos de Pokémon Que ya empezó en la saga de Diamante y Perla Y tenemos ahí Fire Force Fire Force que terminó de publicarse por completo También está Golden Kamui Que de a poco va avanzando la serie Con ya 28 tomitos publicados Assassination Classroom Contaría como la primer serie De manga publicada por este editorial NTR Una miniserie de mucha lujuria Y mucho Junita también Juna para todos los amigos Otra serie que recomendamos es Sherlock Holmes Si no lo has conseguido Tiene solamente 5 tomitos publicados Pero, pero, pero Esto es todo por ahora Para nuestros buenos Paninis Que con estos sobreprecios Apunta a un público más reducido A un público Que quiere salvamentar sus series favoritas Sin importar el precio que tenga No sabemos si a la larga Esta nueva estrategia de Panini De duplicar sus precios Y buscar un público más de nicho Más reducido Pero más asegurado Le va a terminar sirviendo a ellos O va a terminar perjudicando al público Que le compramos la mayoría de las series Comentanos debajo del video Cuál es tu opinión Cuáles series vas a seguir Cuáles estás cerrando O si vas a empezar a intercambiar Algunos tomos por otros Que estuvimos viendo Que eso sucede bastante En los diferentes grupos De mangas del país Somos el recesino Esperamos que esto te haya divertido Informado Hecho pasar el rato De enfriar tu café Nos vemos en la próxima ocasión Nos esperemos con mejores precios Siempre derechito al vicio ¡Suscríbete al canal!